Padres de familia de la escuela primaria Juan de la Cabada advirtieron que si la Secretaría de Educación no da respuesta a la demanda de sustituir al director David Canultec, tomarán el colegio el próximo martes, pues se encuentran hartos de las irregularidades del docente. Septimio Jiménez nos dio un plazo de 15 días, no el lunes se cumple, se cumple hoy viernes, ese 15 días y el maestrán nos debe estar dando respuesta, como dijo la siguiente mamá, si no, nosotros vamos a tomar esta escuela. Al martes a primera hora vamos a tomar posesión la escuela, queremos la salida del director, del director y todos esos que están empleados ahí y nada más se largan a la calle con otros maestros y los maestros agarran, hay otros maestros igual que se van a la calle a papalotear, se suben en su carro y se van con otras madres de familia, tengo hasta fotos de eso, igual que se vayan ellos también, ¿para qué están acá? Para estorbo, para que no le enseñen a los niños. Y es que a tres meses del inicio del conflicto, las denuncias se incrementan, pues cada día crecen las quejas de menores que han sido víctimas de violencia escolar, desencadenados presuntamente por el director del plantel. Y mi hija nos anda relajeando, ayer vine y a la hora del recreo ya tenía su chuchulú con mi hija aquí en la cabeza, que porque la golpearon, la tiraron, y le preguntó al maestro, y me dijo que cómo que la niña andaba relajeando, habló otra niña a su compañera ahí y me dijo que no, que estaba paradita y que la agarraron y que la golpearon a otros niños. El lunes lo traje a la escuela, entró, le traje su desayuno a las 11, de ahí me fui a mi casa, llame a mi trabajo como a la una y media, y me habla mi cuñada, me dice, oye, no sé qué pasó, me dice ahí vino el niño sin bulto, y lo que me dice el maestro es que, dice el maestro que se entró y que pidió para ir al baño y ya no regresó, le digo, pero no se da cuenta que en media hora no regresa un niño. Ayer le tiraron su comida a mi hijo, quise hablar con la maestra, ya no me permitieron el acceso. Ahora los padres temen que pese a las denuncias en contra del director, la Secretaría de Educación no haga nada al respecto, y los niños queden al mercer del docente que ha demostrado no tener ética, pues ahora les ha negado el acceso al plantel a los inconformes. Con imágenes de Jorge Martínez, edición de Uruguay Villagrana, Telemán Noticias, Nancy Hernández.